¡Ayyy! Y ahora, a gozar con el gran canterí y los araracos de... ¡Mirá, cumbia! ¡Voy a generar un... ¡Oye, resgabuches! ¡Mirá, cumbia! 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 ¡Divertido, corazón! ¡Mirá, cumbia! ¡Mirá, cumbia! El bien, el amor, comenzar a felicitar Todo el encuentro divertido, corazón Todo el encuentro divertido, corazón Si piensas en marcharte, no vayas a llorar Así como trataste, así te tratará El bien, el amor, comenzar a felicitar Todo el encuentro divertido, corazón Todo el encuentro divertido, corazón Señores, llevamos mando de bailar y gozar Vuelvelo, 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 vuelvelo Que sacude, que sacude, que sacude Que sacude, que sacude, que sacude Que sacude, que sacude Música Rosa, como te canta, como te gusta Soma Rebelde ¡Bríndelos! ¡Ey! 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 Para Ricralay, decimos más bien Caminando por las calles Hoy se siente esa canción Caminando por las calles Hoy se siente esa canción Porque me he quedado solo Sobre tu cielo el amor Pero me he quedado solo Solo existe amor ¡Ey! 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 Solo me he quedado yo ¡Ey! 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 ¡Ey Caminando por las calles Voy sin más de esa canción Caminando por las calles Voy sin más de esa canción Fue que me he quedado solo Solo he sido un amor Fue que me he quedado solo Solo he sido un amor Solo me he quedado yo Fue que me he quedado yo Fue que me he quedado yo Y eso Salud para los elegantes de ventanilla Para Marto y Cachorro Salud, salud Muévelo, 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 muévelo Para esa la gente que está gritando Que se mueve, que se mueve, que se goce, que se mueve Que se mueve, que lo goce, que lo goce Y ahora Vamos a gozar con el dragón Y nos hagan un palo Oye ¿Qué es lo que se mueve, que se mueve, que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve? Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Salud, salud Salud Gritarle, salen a los turbos LBC Vamos a gozar RICO CHUPALONO ¿Qué? Hola, hola Sí, hola Si un día hay de así Que la dame no llegara Trata de mentira Cuántas veces he ganado Amarado en la escuridad En una palmera Recordando a mi amada Si un día había rindado Por que te quiero No me encontré Yo no amo la mujer Que yo tanto quiero Yo no amo la mujer Que yo tanto amo No me puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Salud, salud Salud, salud De rico Chupalón LUCI Dímelo, loco Dímelo, loquito Para loquito Mil amores O sea, lo que sea Para loquito Mil amores El loquito Mil amores Ayer, ayer, ayer Dímelo, loco Dímelo, loco